¿Quién quiere portal? Este portal es para Brian. Con ese pasito de Brian llega este portal, que ya todos los ambrosos lo hacen. ¿Cómo? Parece que van manejando. Ahí está. Vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? La flechada que viene seguramente bailando el pasito de Brian es Miriam Noguera. Tiene 26 años, es del Estado de México. Es licenciada en criminología. También tiene un negocio propio. Hace cinco meses que no tiene pareja, vive con sus papás y le gusta cocinar y, por supuesto, ver documentales de crímenes. Miriam, bienvenida. Gracias. ¿Te gusta ver documentales de crímenes? Porque a eso te dedicas. Bueno, ¿vas a estudiar apenas o ya estás estudiando? No, ya tengo la licenciatura en criminología. La licenciatura en criminología. No escuché su nombre, ¿cuál era? Miriam. Hola, Miriam. Oye, ¿qué opinas de que los polos opuestos se atraen? Pues, yo pienso que mientras haya algo que te agrade de la otra persona, pues, sí puede haber como cierta atracción. Annelisa. Cuando tienes un problema con tu pareja, ¿tú eres directa y se lo dices o le das miles de vueltas y sacas otras personas y otras cosas que no tienen nada que ver? No, a mí me gusta decir las cosas como son. Si hay algo que me molesta, lo digo en el momento para que se aclaren las cosas, porque no me gusta que pasen el tiempo y las cosas se hagan más grandes. Luis Fer. Todos dicen, todos dicen que el caballero Brian es bien patán, que trata mal a las mujeres. Yo quiero saber si crees que realmente todos los amorosos… La trato mal, nunca la acepto y vas otra vez. Espérame, deja, termino de hablar, ya dices. ¿Tú crees que realmente todos los amorosos estamos equivocados de que es un patán o el que se equivoque es él y no aceptarlo? Mira, necesitaría conocerlo primero para decirte bien realmente si sí es o no es. Ahorita no tengo una respuesta porque… Ok, entonces todos los amorosos seguimos equivocados. Pero no las trato mal, eso es el tema que ella… Brian, ¿por qué dicen que es un patán? No, pues es que todos te tratan de patán, por eso yo estoy preguntando. Si todos los amorosos estamos equivocados. Pero a ver, ¿por qué lo están juzgando así? De que todos dicen que… Debe haber un porqué. De que todos dicen que… De que todos dicen que… Compañeras y nunca las trato mal. Pues todos te están diciendo lo mismo, en todos lados dicen que eres patán y todo. Por eso mil veces Juan Carlos está regañado, pero en fin, conócelo y nos dices, ¿va? Pero no las trato mal. Mariano. Miriam, ¿qué es lo primero que ves físicamente de uno? Me gustan pues sus ojos. Los ojos y ya de ahí me gusta mucho ver el color de piel y por decir de Brian, pues a mí me gusta mucho su estatura, que siento que es una persona muy honesta y con buenos sentimientos. ¿Y te gusta su bailecito? Claro, eso es lo principal. ¿Tú también lo haces? ¿Mande? ¿Tú también bailas? Pues no, pero él me puede enseñar. Ah, eso sí. Gustavo. Luego vamos a Brian como una persona que se dedica mucho a sus amigos, quizás si se derrumba. Yo quería saber vos si sos una persona así, si te dedicas a tus amigos o mantenés más una relación con la persona. ¿Te dedicas más a tus amigos o una relación? ¿Tú qué haces, Gustavo, en ese caso? Y yo hago mi timida. O sea, hay situaciones, hay situaciones en las que una persona tiene que poner como prioridad a su pareja o a sus amigos. Pero también es bueno darse un espacio. Obviamente. ¿Tú qué opinas, Miriam? Perdón, tu pregunta fue que si yo me dedico más a los amigos que a la pareja. Sí. Mira, yo siento que hay tiempo para todo, para tu pareja y para, bueno, cuando estás con tu pareja, obviamente la dedicación es para ella. Si estás con los amigos, pues con los amigos. Yo siento que también hay ciertas, por decir, si yo quiero un espacio, quiero estar ahorita con mis amigos, pues obviamente lo voy a platicar con él. No porque quiera estar nada más con mis amigos voy a descuidar a él. Muy bien. Juan Carlos Acosta. Yo imaginaba esta cita como, como realmente es como una cita a ciegas, ¿no? Y entonces nosotros como si fuéramos como los cupidos que estamos tratando de que ellos puedan encontrar el amor. Entonces de repente, Miriam dice, ¿qué opinas de los pueblos opuestos? Y luego otro, ¿qué haces en una pelea, no? ¿Qué opinas de que es un patán? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que te fijas? ¿Qué prefieres tus amigos? O sea, están muy padres las preguntas, pero yo invitaría mucho a que contempláramos que estamos ayudándoles a ellos a que puedan encontrar el amor, a aportarles, a darles como ciertas características e información donde se puedan como enamorar el uno del otro. Porque realmente digo, son preguntas, pues ya ni le quiero poner ningún adjetivo a las preguntas, pero la verdad es que no, no, no ayuda. Yo no sé si esto le sirvió a ella para ilusionarse con él o a él ilusionarse con ella. Yo creo que no. De verdad, tengamos esto bien presente, chicos, cuando hagamos una aportación acá. Román Hernández. Hay un tema como con el aspecto de las prioridades. Yo siempre he dicho que de pronto en el momento con quien estés, esa es la persona prioritaria. No quiere decir que es más o menos que la otra, porque de pronto es, ¿qué es más importante, tu familia o yo? Creo que al final del día con quien estés es a quien le tienes que dar como esa importancia y esa prioridad. Y cuando termine ese momento con esa persona, ahora sigue la prioridad con la familia. Y cuando termine el momento con la familia, sigue la prioridad con el trabajo. Y creo que es como podemos ir manejando bien las cosas para que no haya conflicto, porque de pronto es que le das más importancia a tus amigos y tus amigos son más importantes que yo. Cuando estoy con mis amigos, mis amigos claro que son más importantes. Así es que buena cita y cuiden muy bien sus tiempos. Bueno, yo creo que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, bueno, si todos dicen que él es un patán, a lo mejor es por algo. La verdad es que nadie experimenta en cabeza ajena. Yo en mi relación pasada, pues yo quise conocer a la persona. Yo te aconsejo que igual conozcas tú a la persona realmente y tú te vas en tu propio juicio. Bebesita. Ay, Carmen, me estaba viendo recordando el pasado y te peinabas muy seguido así antes. ¡Del asio! A veces. Del asio, así bien tierna. Pero tú también andas peinada así, mira. Es que hace mucho calor. Sí. Y ya estaba sudando y aquí a la rosa, pues ya se junta el olor, imagínate. Hay que cambiarle de vez en cuando. Hay que cambiarle. No aburrís. Brian, la verdad es que yo no sé si seas patán o no. Yo nunca te he visto ser patán, pero si me haces una patanada, sí lo voy a decir, ¿eh? Te voy a grabar. Verás que no soy así. Te voy a grabar. No sé qué estarán diciendo, pero te voy a grabar. Bebesita, tú haces tú misma. O sea, si te preguntan cosas que dices ni al caso, pues tú hazle, le preguntas a él. ¿Qué te gusta? En la azotea o en el cuarto o tienes coche, me vas a invitar o ¿qué te gusta? ¿Qué chocolate te gusta? No sé, ¿no? Porque nadie pregunta esas cosas de música así casual. Váyanse de cita y platiquen cosas normales. Rosa. Pues, mi queridísima Miriam, tú no te entristezcas de lo que te dicen de Brian. Muchos flechados han venido aquí y han salido decepcionados. Así que tú da lo mejor de ti. Y no te importe lo que te dicen todos. Tú, sé el tú y disfrútalo. Así que cuando se lo haga, hagas buen match. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues yo no sé si Brian sea patán o no, pero han venido muchas chicas por ahí y ninguna ha logrado conquistar su corazón, ¿eh? Esperemos que esta sea la buena. Bueno, pues te van a ver qué pasa, vamos a ver también nosotros qué pasa y a comprobar cómo se porta este muchachón. ¡Cita! Pues vamos. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Ya no. ¡Gracias! ¡Gracias!